Julio Argentino Roca ¿Quién fue? ¿Por qué desde estos gobiernos no se le rinde honor ni reconocimiento? ¿Fue un genocida o un pacificador de la patria? ¿Por qué el ejército tiene prohibido participar en actos conmemorativos a Roca? Paz y administración Primer gobierno Desde el año 1880 a 1886 A sus 37 años, Roca asume como presidente Unificó la moneda Concentró el poder militar en el gobierno nacional Sancionó la ley 1420 de educación obligatoria, gratuita y laica Logró la mayor extensión de ferrocarriles Se multiplicó la cantidad de escuelas, alumnos y docentes Él puso a Sarmiento al frente de lo que hoy conocemos como el Ministerio de Educación Logró lo que en aquel entonces parecía algo inevitable La guerra contra Chile Además, fijó los límites de nuestro país En su segunda presidencia, en el año 1898 a 1904 Sancionó la ley del servicio militar obligatorio Argentina dispuso la presencia soberana en la Antártida Inició la diplomacia presidencial y las relaciones comerciales con otros países Algo que Argentina nunca había hecho En la época kirchnerista, Roca fue convertido en una bestia negra En los manuales de enseñanza escolar casi ni se lo nombra Aunque haya sido el presidente con más años en el mandato El mayor desacreditamiento en la campaña contra Roca Es manipulado desde aquella política indígena y la llamada campaña del desierto Lo primero que debemos mencionar es que la campaña al Río Negro Él la realiza como ministro de guerra en la presidencia de Avellaneda Roca cumplió las órdenes de una ley sancionada en el Congreso La campaña fue para llevar e imponer las leyes del Estado Nacional Argentino a las tribus En aquel entonces se estimaban unos 10.000 indios Quienes no reconocían que estaban en suelo argentino La mayoría de esas tribus en esa campaña aceptaron esa soberanía Otras, las más hostiles, decidieron ir a la guerra contra el ejército Ejército que incluso tenía muchos indígenas Que en el camino se iban sumando junto a los caciques al ejército de Roca Quien les había dado un lugar de jerarquía dentro del mismo Quien nos hable de exterminio o de aniquilación No comprende el significado de esa palabra De 10.000 indios que existían en la Patagonia Murieron 1.200 y fue en combate Es cierto que según algunos documentos Algunos indios fueron llevados y sometidos a trabajar en las estancias A educarse en escuelas de la orden salesiana Fueron políticas de inserción laboral, social y lógicas Para las épocas y las circunstancias Otro punto a tener en cuenta No todas las tribus eran pacíficas No reconocían la propiedad privada Y muchos eran violentos, asesinos, violadores, ladrones Y secuestraban a criollos para luego pedir rescates y favores No eran tiempos fáciles Y Roca logró pacificar el país Como líder político Roca puede ser discutido Como también lo es Hipólito Yrigoyen y Perón Pero su rol de estadista Y su visión de construir un gran Estado nacional y soberano Debería ser llevado en alza Para las actuales y futuras generaciones Si no fuera por Julio Argentino Roca La Argentina y su extensión tal como la conocemos hoy Sería apenas un 20% de lo que es Un 19 de octubre de 1914 Julio Argentino Roca, a los 71 años Falleció por una afección pulmonar en su casa porteña Su cuerpo fue velado en la casa de gobierno Con todos los honores correspondientes El 20 y el 21 de ese mes Fue declarado feriado y luto nacional Para ser luego enterrado en el cementerio de La Recoleta Hizo un gobierno marcado por el progreso De sana y acertada administración Fue el único que logró la paz y el orden En todo el territorio nacional Pudo entregar el gobierno en orden y en prosperidad En tiempos muy difíciles Roca fue intrépido en batalla Y lúcido en sus discursos Supo impulsar a la Argentina con un modelo agroexportador Que nos llevó a lo más alto de popularidad en el mundo Argentina era vista como una potencia mundial Definió los límites de este país Defendió a capa y espada la modernización de la Argentina Todavía estamos a tiempo Hagamos grande Argentina otra vez Gracias por ver el video